Música 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 Bueno Quiero explicar por que este video Bueno Quiero explicar por que este video Ah estoy sumamente emocionado Porque miren Son mil unos suscriptores, bueno se que no son muchos Pero para mi Crean lo que Es un orgullo, me enorgullece de mi De mi, de mi, de mi Y de ustedes, de que Los he divertido y que les he ayudado En algo Y pues no olviden pedir Y empecemos con el especial Vamos a cantar No No Si Bueno No se cual A mi cuenta Música Vamos a ver A cortarnos cual es Nuestra contaseña Listo Listo Jeje Ah vamos a ver Que canción Arroa Arroa Jejeje Vamos a levantarla Aviso Me acabo de levantar Y se puede ver en mi pelo Bueno Vamos a permitir aquí Vamos a ver si funciona el micrófono Si es un micrófono malo Bueno Tengo vergüenza No 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 Definitivamente Bueno, voy a cantar una Green Day Bueno, voy a cantar una Do you know what to find for When it's not worth dying for Does it take your breath away And you feel yourself so forgetting Does the pain wait out the pride And you look for a place to hide Did someone break your heart inside Your ruins 121 guns Lay down your arms Keep up the fight 121 guns Throw up your arms Into the sky You and I When you're at the end of the road And you lost all sense of control And your trust have taken their toll When your mind breaks the spirit of your soul Your favor to walk in glass And the anger where doesn't pass Nothing's ever built to last And you're filling it in木 And what do you say Game and I 2 1 1 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!